Música Demuestra una actitud en el cuerpo Neuro-semántica, semántica-significado Yo cambio mis significados O potencio mis significados Y mi neurología cambia Me gustó mucho la motivación que da Frank Y espero que siga así siempre y adelante Y dándole ese ánimo a los ecuatorianos Que valemos mucho Música Les agradezco al staff de coaching que ha venido acá Frank nos ha impresionado con su motivación Y yo les agradezco de parte de nosotros Música El resentimiento es la emoción favorita del esclavo Resentir Vuelves Vuelves a sentir Eso que odiabas Eso que no querías Eso que no te gustaba Vuelves a sentir Eso es resentir Música Música Música